¡Hola! Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una torta de miel. Es muy sencilla de hacer, pero es una exquisitez de verdad. Cuando la pruebes ya no vas a querer comerte otra. Es tan tierna, tan esponjosa, con aquel sabor a miel. Yo en mi caso le voy a poner unas nueces, pero es un ingrediente opcional que si ustedes quieren no se lo ponen porque la miel es el ingrediente principal que le va a dar la característica a esta torta. Y la podemos hacer tanto en el horno como a baño maría. Así aquí arriba en el fogón como yo les he enseñado con otras tortas. Aparte de eso les quiero comentar a aquellas personas que siempre me preguntan que es una taza, como cuánto mide la taza, etc. Ustedes agarren una taza cualquiera, una taza así de café con leche, de las que ustedes tienen en su casa. Normalmente estas tazas tienen una capacidad de 250 mililitros, que es un cuarto de litro. Y entonces con ella vamos a medir todo. Medimos la harina al tope, que llega hasta acá arriba. Medimos el azúcar al tope, cuando es una taza, que yo digo una taza, al tope, aquí hasta arriba. Cuando yo digo una taza de leche, pues una taza de leche llenita. Cuando yo digo media taza, ustedes saben más o menos que calculan así más o menos por la mitad. No tiene ciencia y les va a quedar fabuloso. Y utilizan la misma tacita para todas las medidas. Y así no va a haber perdida alguna. Les va a quedar todo perfecto. Sigan al pie de la letra mis instrucciones y no se van a arrepentir. Les invito a ver este video, porque les va a fascinar esta torta. Así que, sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Cuatro huevos. Dos tazas de harina de trigo. Puede ser leudante o de todo uso. Cualquiera una de las dos sirve. Eso es igual a 280 gramos. Una taza de azúcar es igual a 220 gramos. Una taza de leche es igual a 250 mililitros. Un cuarto de litro. Media taza de aceite es igual a 125 mililitros. Una cucharadita de canela molida. O si ustedes quieren, pueden agregarle al gusto. Una cucharadita de polvo de hornear. Esto en el caso de que utilicen harina de trigo de todo uso. Si utilizan harina de trigo leudante, la que ya viene preparada con polvo de hornear, no necesitan este polvo de hornear. Una pizca de sal, esto para intensificar los sabores de la torta. Seis cucharadas de miel de abejas. 50 gramos de nueces, que las vamos a triturar en trocitos pequeños. Y necesitaremos un poquito de harina para mezclarle a las nueces. Este ingrediente es opcional. Si no lo quieren utilizar, simplemente no lo utilicen. Un molde de 20 o 22 centímetros de diámetro y de 7 u 8 centímetros de altura, engrasado y enharinado. Azúcar en polvo, azúcar glas, al gusto, para ponerle por encima la torta, ya después que esté en su plato, antes de servirla. Este ingrediente es opcional. Si ustedes no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Ahora tengo aquí las nueces. Las voy a triturar como están así enteras. Tenemos que partirlas en trozos pequeños. Ok, la partí así en trocitos pequeñitos, porque así la torta va a quedar más llena de nueces. Vamos a agregarle a estas nueces un poquito de harina. Y vamos a mezclar esto así. Porque así las nueces, cuando las agreguemos a la masa de la torta, ellas no se van a escurrir hacia abajo con el peso de ellas. Entonces se van a quedar esparcidas por la masa de la torta. Ya las tenemos acá, entonces vamos a reservarlas. Y si le quieren agregar más cantidad, pueden hacerlo. Así como las nueces, ustedes pueden agregarle almendras, pueden agregarle avellanas, pueden agregarle maní, pueden agregarle cualquier fruto seco que a ustedes les guste. También le pueden agregar pasitas, por ejemplo. Vamos a reservar. Y ahora sí, vamos a comenzar a preparar la masa de la torta. Vamos a comenzar tamizando la harina. Ya saben que si están utilizando harina de trigo leudante, la que trae polvo de hornear, no necesitan agregarle este polvo de hornear. Vamos a poner un colador. Si ustedes quieren una torta muchísimo más esponjosa, más alta, más aireada, le pueden agregar el polvo de hornear, aun y cuando la harina de trigo que están utilizando sea leudante, eso queda al gusto de ustedes. Vamos a colocar la harina acá. Así la mezclamos de una vez con la canela, el polvo de hornear y la pizca de sal. Y vamos a tamizar. Y al mismo tiempo mezclamos. Ya tenemos nuestra harina mezclada y tamizada. Vamos a reservarla. Y vamos a comenzar a hacer la masa de la torta. Pero antes, prendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. En el bol de la batidora, porque preferiblemente debemos usar una batidora, vamos a agregar los huevos. No necesariamente tiene que ser una batidora de estas grandes. pueden utilizar una de aquellas eléctricas pero manuales, que también sirve muy bien. También lo pueden hacer a mano con un batidor manual, pero les va a costar un poco más. Vamos a agregarle el azúcar. Vamos a batir hasta hacer una crema homogénea, blanquecina y los huevos crezcan tal vez al doble de su tamaño. Transcurridos dos minutos, miren esta belleza. Ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. Vamos a comenzar agregando la leche con la batidora encendida. Y ahora asimismo con la batidora encendida vamos a agregar el aceite. Ahora con la batidora encendida vamos a comenzar a agregarle las cucharadas de miel. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cucharadas. Ahora con la batidora encendida agregamos la harina por cucharadas a baja velocidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar la masa. Vamos a hacer una mezcla de miel. Vamos a hacer una mezcla de miel. Por aquí tenemos la masa hecha. Vamos a terminar de hacerlo a mano todo. Vamos a limpiar las paredes del bol y así vamos a incorporar mejor la harina. Nosotros no necesitamos batir mucho la harina. Lo que queremos es incorporarla en la mezcla. Yo la hice así con azúcar normal, pero si ustedes quieren también pueden hacerla con azúcar moreno, azúcar moscavado. Ok, ahora ya tenemos nuestra mezcla así bien integrado todo. Voy a agregarles entonces las nueces. Voy a retirarle el exceso de harina. Así. Ya está. Ahora vamos a integrarlas acá a la masa. Y envolvemos solamente un poquito. Y ya está. Ahora vamos a ponerla en el molde. Ahora vamos a llevarla al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y vamos a dejarla en el horno más o menos calculo que unos 45 minutos. O hasta que ustedes la pinchen con un palito y el palito salga seco. Nunca abran el horno para pincharla antes de los 30 minutos. Porque los primeros 30 minutos es el momento en que la torta está creciendo. Y si ustedes abren el horno en ese momento, pierde el aire y comienza a bajar y se daña la torta por completo. Y después les va a quedar apelmazada. Entonces no pueden abrir el horno antes de los 30 minutos. Después de los 30 minutos, si ustedes ven que ya está doradita o así, pueden abrir con mucho cuidado y pincharla. Y si el palito sale seco, la retiran inmediatamente del horno. ¿Ok? No hace falta que se quede allí más tiempo porque se cocina demasiado. De todas maneras, cuando yo la retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. 180 grados centígrados. Acabo de retirar mi torta del horno. Estuvo exactamente 50 minutos a 180 grados centígrados, que son 350 grados Fahrenheit más o menos. Yo le había puesto calor arriba y abajo. Si ustedes no tienen para ponerle calor arriba y abajo, si el horno de ustedes es a gas y nada más tiene calor abajo, no se preocupen, que igual la torta se va a hacer. Puede ser que demore unos minutos más, pero les va a quedar muy bien. La pinché con un palito, el palito salió seco y la retiré inmediatamente del horno. Ahora vamos a dejar que se enfríe totalmente para desmoldarla. La torta ya está tibia, entonces voy a desmoldarla. Le meto así un cuchillito para asegurarme que está bien desprendida del molde. Y ahora vamos a ponerle el plato así. Y ahora le damos vuelta otra vez. Esta torta, ustedes si quieren pueden cortarla al medio, pueden decorarla, pueden rellenarla, lo que ustedes quieran. Yo la voy a dejar así como un bizcocho para acompañar un café, un té, para comerla así, sencilla, porque tiene mucho sabor. Entonces yo ahora le voy a poner por encima un poquito de azúcar glas, azúcar en polvo. Y como me gusta el toque de la miel y esta torta o bizcocho es de miel, yo le voy a poner un toquecito por encima de miel. Y ahora sí. Tengo mi torta de miel lista. Miren esta belleza. Claro, esto que le puse ahora por fuera es opcional, no tiene nada que ver con la receta. Ustedes lo hacen si quieren. Voy a cortar un trocito. Espero les haya gustado la receta que hicimos hoy. Esta torta de miel tan fácil de hacer y queda espectacular. Después nos comemos así un trocito. Les invito a que la preparen. Yo estoy segura que les va a fascinar. Yo ahora voy a probar la clara. No sé cómo describirla. Es increíble. Espectacular. Tiernita. Demasiado buena. Les va a encantar. Ya que están en el canal suscríbanse y después activen las notificaciones clicando a la campanita que aparece al lado de la pestaña que dice suscrito. Síganme en Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Hagan sus comentarios y preparen esta delicia. Lo máximo de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.